Me jalaste hondo y ahora me duermes Si no quiero hacerme el ritmo Un momento se va y no vuelve a pasar Decían que bonito era vernos pasear Que bien nos impido pensabas siempre será igual Todo lo permitimos, es lo que hicimos al mar Fue ese orgullo desgraciado que no supimos nadar Y engáñame un poco al mejor Dime que eres aún más Que durante todo este tiempo No has pasado fatal Que ninguno de los idiotas te supieron hacer reír Y que el único que te importa es este pobre infeliz Me jalaste hondo y ahora me duermes Si no quiero hacerme el ritmo Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar No vuelve a pasar Y morir mucho antes que tú Solo quiero que es una pena Señor, y frente a mi ataúd Que estaría en mi alma No llego así a gritar Y estará desesperada Hasta que no vuelve a pasar Me jalaste hondo Y ahora me duermes Si puedo que la serpenece del mismo Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va, y no vuelve a pasar Un momento se va ¡Gracias!